Llegamos al momento de esta noche, vamos a recordar al ídolo argentino más importante de todos los tiempos. Nos llenó de felicidad adentro y afuera de la cancha, nos hizo reír, gritar y hasta llorar. La tele lo mostró en todas sus facetas, en entrevistas icónicas, compartiendo momentos con las figuras más importantes de nuestro espectáculo. Y hasta tuvo su propio programa de televisión. Ante cualquier homenaje pueda parecer insuficiente para una personalidad tan amada. Hoy queremos recordarlo con toda nuestra admiración. Para vos, Diego. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. El deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Saca la propia con chufo, que chufo para Enrique. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. Pisa la peruta, Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y dice el tenterio a tocar para Borruchaga siempre, Maradona. Genio, 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 patata, patata, patata. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo. Sin embargo, siempre al lado mío. Mi gran amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más. Ale noche amor en el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el trigal Por esa forma tiene la que tienes ya más Más, tu cuerpo con el río no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda Y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererme? De abrazarme y de protegerme Mi gran amor Siempre conmigo A ver Más, me das cada día más A de noche a por el robo que tienes ya más Ah, tú eres para mí la cumbre que trajo La tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el trigal Por esa forma tiene la que tienes ya más Más, tu cuerpo con el río no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más Más, me das cada día más Aleluya por el robo que tienes ya más Más, me das cada día más Aleluya por el robo que tienes ya más Aleluya por el robo que tienes ya más Este aplauso y gracias a vos, Valeria. Un placer, un placer. Cuando me invitaron a este homenaje, no dudé un segundo, así por todo lo que nos dio Diego a todos los argentinos. Un placer enorme haber estado acá compartiendo con todos ustedes. Gracias. Y este aplauso de toda la sala de pie para Diego Armando Maradona, el más grande de todos los tiempos. El más grande de todos, sin duda. Gracias. 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 Gracias.